¿Quiere que le sirva, doctor? No, gracias. Voy a esperar a Bárbara. Mejor será que coma solo porque Barbarita no está. Salió muy temprano para la capital. ¿Cómo? Pero si no me avisó, teníamos que hablar a Eustaquia. Eustaquia, ¿qué está sucediendo con ella? ¿Tú la entiendes? No, doctor, pero ella es así. A veces solo actúa. Pero aquí le dejo esta nota. Mi amor, me voy a la capital por unos días. Así reflexionamos cada cual por nuestra cuenta. Quedas en tu casa porque tú sí eres el único dueño de mi vida. También eres el dueño y el señor del miedo. Te amo como nadie podrá amarte nunca. Tú, Bárbara. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la trampa ahora, Eustaquia? ¿Qué se fue a hacer Bárbara a la capital? Vamos, Eustaquia, respóndeme. Mira, Eustaquia, todo lo que Bárbara hace tiene un porqué y una razón. Esto de viajar a la capital sin decirme nada a mí me huele a trampa. Así que antes de que sea demasiado tarde, dime qué se fue a hacer Bárbara a la capital. Fue al doctor. ¿Está enferma? Sí. Pero de amor por usted. Bárbara quería a toda costa tener un hijo con usted porque ella piensa que si lo hace usted la va a querer mucho más. Mire, Bárbara va a acabar con mi vida. Toma decisiones y no las comparte conmigo. Hace cosas absurdas y sin sentido como... aparecerse en mi hacienda y correr a mi familia y después quiere que yo la siga amando como si nada hubiera pasado por una cosa buena que hace hace diez malas. Ya se lo dije, doctor. Cuando usted está a su lado, ella es otra mujer. Usted mismo la ha visto. Pero cuando está sola, le vuelven los demonios y ahí es cuando empiezan los problemas. Sí, pero yo no puedo hacer las 24 horas del día pegado a ella para evitar que haga desastres. Bárbara tiene que evitar esos demonios y sus miedos. Pero no es tan fácil, doctor. Sobre todo cuando se ha sufrido tanto. Mira, Ustakia. Amar a tu patrona es un reto que me está empezando a hartar. Me estoy cansando de esto. Mucho. Demasiado.